Négome a ser domado No son cabalos no doblas No son carne no marcado Son ser libre y mexilando a más Mi hermana la marciana dice que soy como un perro verde Y sin sabia ni clorofila cuando no quiero salirme del rebaño Pero en el fondo sabe, aunque no le guste reconocerlo Que soy su reflejo Ose mostraránse aquí poemas e poetas diversos Escoitaremos versos de ritma libre Brancos, soltos, como nos, como as persoas, diversos O que nos une ose e a beleza O gusto pola poesía Da más sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero en desho les llamó Las sirenas de los petroleros Quen non ten na súa vida Un poema que o acompañó O moitos poemas que nos acompañaron Ose, temos moitos Máis poemas que nos van a acompañar Del tesoro de las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños va ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Lo creio de aplauso Lo creio de aplauso Lo creio de aplauso No te vas a quedar Lo creio de aplauso